... Hola a los vecinos de Maipú, las armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV, 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Con motivo de la celebración de fin de año, el Intendente Matías Rapalini aprovechó la oportunidad para brindar con los empleados municipales de las distintas áreas. Agradecerle por los esfuerzos que cada uno de ellos realizan día a día y desearle felices fiestas y un próspero año nuevo. A continuación, el informe. Así que, bueno, creemos que si se va a ser largo y de muchas cuestiones, pero bueno, vamos a apuntar a que se pueda ir generando. Y bueno, felicitarlos también por todo el programa que me desarrollan, en realidad a toda la comunidad y bueno, seguir con los bajos niveles de ilícitos que hay en Maipú y bueno, seguir trabajando para eso, ¿no? Así que bueno, agradecerle al jefe Díaz que realmente nos va a estar dejando para una función más alta, ¿está? Y bueno, seguramente ya seguirá viendo a quién a quién vamos a nombrar como comisario que le va a reemplazar a Marcos, ¿está? Así que bueno, eventualmente, bueno, hacer el brindis y hacer lo mejor para ustedes, para su familia y que bueno, que en 2016 cada uno pueda hacer y crecer lo que ustedes tienen desarrollando, ¿no? Crecer como policía, como jefe, como comisario, como subcomisario. Y bueno, a seguir trabajando todos juntos porque trabajamos todos para la comunidad, para que la comunidad siga para adelante, ¿no? Y ustedes son como el retorno más importante porque son los que nos contienen, digamos, ¿está? Bueno, como él ya dijo, en algún momento muy especial de mi carrera porque hace 10 años que estoy acá frente a la Comunal y usted sabe que para la parte policial es un logro estar tanto tiempo a cargo de una dependencia en la asfatura. Eso no lo hice solo, por eso tengo que agradecer. Lo hice gracias a un equipo de trabajo que me está apoyando y gracias al personal de todos los torsos. Gracias a mi jefe que estuve, por ejemplo, los jefes que más recuerdo que me han apoyado, por el comisario Mayor Sinquino, y estoy acá de la gestión de Horacio Moretti, después pasé por Aníbal Rampalino en la otra gestión y ahora de Matías, en la cual todo me dio su apoyo y no es que uno dice, bueno, doy un paso al Estado. ¿Por qué? Porque este es mi pueblo, es un lugar muy importante para mí, porque ya que ya nací, nacieron mis padres, nacieron mis abuelos, nacieron mis hijos, nacieron mis nietos. O sea, es muy importante, cuando uno siente que llega, ya dio todo y por ahí uno quiere dar más y por ahí no puede porque ya está, la gestión son 10 años y uno no lo desgasta. Es conveniente a veces dar un paso a los tapas, a veces ha sido creciendo, que ustedes tengan un jefe que los impulse a hacer más y a traer más seguridad acá, porque es importante eso. Nosotros lo hemos logrado, lo que la mayoría de los pueblos no han logrado, que es mantener el índice del Ecuador muy bajo. Por eso gracias, y gracias al equipo municipal, y gracias a ustedes, y bueno, espero que este año sea próspero para todo el que viene y que todos podamos cumplir nuestras metas personales. Muchas gracias. Bueno, ante todo quiero desearles feliz Navidad, ya que no los vi, estaba mucho por ahí lo de cruzado en la calle, desearles feliz Navidad. Y bueno, este es el fin de año, desearles que pasen con su familia y que, bueno, me puedan cumplir todos los deseos. Entonces, esperemos que este año 2016, que va a ser bastante difícil para todos nosotros, ¿está? Ya no tengo que dar ninguna explicación, pero bueno, vamos a tratar de ahí, llevándolo con el acompañamiento de ustedes, y agradecerles por todo lo que han hecho en Maipú este año, bien más allá de que yo entré en el día de diciembre, pero todos han sido parte de todo lo que se ha ido mejorando en Maipú. Seguramente vamos a seguir haciendo cosas por todos los maipúenses, porque este es el tema de todos, y bueno, desearles un feliz año nuevo y esperar que todavía no... no te doy permiso para tomar, ¿no? Esperar que lo deje, ¿eh? Bueno, desearles un feliz 2016 para todos, felicidades para ustedes y para toda su familia. Bueno, lo que quiero es desearles una feliz Navidad para aquellos que no nos vi, porque bueno, no tuve la oportunidad de... todo de la semana pasada, y lo que voy a dar, así que primero desearles una feliz Navidad, espero que lo hayan pasado linda con sus familias, y bueno, y... en el día de hoy vamos a hacer el vídeo desde el fin de año, deseando que bueno, que este 2015 que termina, y el 2016, empiecen a cumplir todos sus deseos y sus sueños. Sabemos, yo hace 20 días que estoy, la idea es proyectar para este año, va a ser un año, como todos sabemos, no va a ser fácil, pero bueno, yo sé que con la colaboración de todos, todo se va a hacer mucho más fácil y más viable. Así que agradecerles a todos por estar acá, agradecer todo lo que hay mucho en este año para el municipio y para todos los municipios, porque todos somos parte de este grupo, y de esta gran familia, como decimos siempre, y bueno, desearles... que me queda un feliz año para ustedes, para sus familias, y bueno, y que el 2016 será para todos lo mejor. Suerte para todos. Feliz Navidad. 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 y Aníbal ha hecho muchas cosas yo estoy muy agradecida con él y que cumplamos nuestro sueño muchas gracias a ustedes felicidades Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video